Buenas tardes, Rosemary Tapia. El año pasado, en el 2019, había un proyecto educativo, las 500 historias, para la celebración del quinto centenario de la ciudad de Panamá. Y Lidney Moreno, estudiante del Centro Educativo Básico General de Tokumi, 14 años, noveno grado, me escogió. Yo le dije que nos encontramos en Grant Morrison, el Dorado, porque yo tenía un encuentro. Al llegar, ya estaba allí. El conversatorio fue muy amical. No era la escritora con la lectora, eran dos amigas que conversaron sobre su vida. Ella quiere ser abogada. Y yo sé que va a alcanzar todos sus proyectos porque es brillante y emprendedora. Gracias. Gracias. Gracias.